¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestro Instagram! Dos miércoles al mes podrás encontrar nuestros vídeos. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. ¡Te esperamos! ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos y todas a nuestro canal Familias Peques y Docentes Como bien habrán visto en nuestro título del canal Este vídeo va dedicado al carnaval pirata Aquí les enseñaremos a realizar una serie de atrezos para disfrazarnos de piratas Vamos a aprender a hacer un catalejo, un garfio, una espada, un minibarco pirata y un gorro pirata Todo ello lo vamos a realizar con materiales muy accesibles y sencillitos de conseguir Y si quieres conocer el paso a paso y los materiales que necesitas para cada una de las cosas Acompáñame que comenzamos Aquí debajo en la caja de descripción del vídeo Les vamos a dejar unas plantillas para poder imprimir y realizar la actividad de una forma mucho más sencilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues para empezar a hacer nuestro garfio pirata Cogeremos un vaso de cartón de color blanco En este caso yo lo he escogido así y lo he pintado con pintura acrílica roja Pero si podemos conseguir uno de cartón ya rojo pues es un vaso que nos podemos ahorrar Simplemente cogeremos el pincel y lo pintaremos Yo solo lo he pintado por la parte exterior y la parte de arriba que es donde irá enganchado el garfio Si lo quieren pintar por el interior pues lo pueden pintar Yo lo he dejado blanco porque como prácticamente no se ve pues tampoco tenía demasiada pintura Así que solo lo he pintado por su exterior Aquí daremos una mano y si consideramos necesario pues daremos una segunda mano Lo bueno de la pintura acrílica es que se seca súper rápido Y enseguida podremos dar la segunda mano apenas hayamos terminado casi la primera Para cubrir del todo el vaso Como ya les dije si consiguen un vaso rojo de cartón pues muchísimo mejor En lo que esperamos a que se nos seca el vaso pues cogeremos unos 8 limpia pipas Estos son los que yo tenía por aquí por casa pero da igual el color Porque luego los vamos a forrar con un poquito de papel de aluminio Cogeremos los 8 limpia pipas Los pondremos todos a la misma altura bien juntos Y empezaremos a enrollar hasta conseguir que estén todos bien sujetos, bien enroscados Una vez estén todos bien enrollados y bien sujetos lo que haremos será irle dando una forma de garfio Si vemos que son demasiado largos cortaremos un poquito pero yo este paso lo he dejado para el final Porque prefiero primero introducirlo en el vaso y luego cortar el resto que me falta Una vez hayamos conseguido la forma que deseamos del garfio Lo que vamos a hacer ahora es cortar distintos trozos de papel metálico O de papel de aluminio perdón Y lo vamos a ir enrollando para darle ese efecto metálico al garfio ¡Gracias! 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 Una vez tengamos nuestro vaso seco y nuestro gancho elaborado Haremos una especie de cruz con el cúter para introducir nuestro ganchito dentro del vaso Para que quede en forma de garfio y que lo podamos sujetar desde el interior Es en ese momento justo cuando ya coloco el garfio Cuando ajusto y recorto los limpia pipas que me sobran por la parte de abajo Como ven lo he hecho al nivel del vaso Para que cuando los niños y niñas introduzcan la mano puedan sujetar el resto de limpia pipas Y poder agarrar bien el garfio sin que se les caiga En este momento es cuando nos tocaría decorarlo Yo en este caso no lo he grabado Pero en la foto se ve que le he puesto un par de cintas adhesivas decorativas Y he usado dos de las calaveras pequeñas que tienen en las plantillas descargables Y he usado dos de las plantillas descargables En este caso también voy a usar una pintura acrílica negra Que me va a cubrir bastante bien el vaso blanco de cartón Y el tubo de papel del rollo de servilletas de la cocina Vamos a pintarlo y luego hablamos En este caso Yo no he tenido que dar dos manos porque este negro ha cubierto bastante bien Ahora para realizar el catalejo necesitamos abrir un agujero en la parte de arriba del vaso O la parte de abajo según lo miremos Abriremos con el cúter un agujero para poder mirar a través del tubo de papel de servilletas Y que se pueda ver el paisaje porque si no lo que veríamos sería el fondo del vaso Pondremos silicona alrededor de ese trocito de vaso que no hemos recortado O alrededor del tubo y lo pegaremos encima Ya tenemos prácticamente listo nuestro catalejo Ahora simplemente nos queda decorar Para ello he usado también cintas decorativas de estas que se pegan O llamadas wasi tapes O podemos usar rotuladores como en este caso yo también que he usado el rotulador blanco Podemos usar las pegatinas de los descargables que les dejamos aquí debajo O como más les guste O pintarlo O como más les guste O como más les guste Para realizar la espada simplemente dibujaremos una espada Buscaremos alguna que encontremos por internet o si sabemos alguna así de cabeza La dibujaremos sobre el cartón de un tamaño que sea adecuado a nuestro niño o niña O si es un adulto pues al tamaño del adulto Hay que tener en cuenta al realizar la espada Que el agujero donde vamos a agarrarla con la mano Pues tiene que ser un poco lo suficientemente grande para poder sujetarla bien Repasaremos la espada de negro y luego procederemos a colorearla con acrílico o con témperas de colores Y luego la decoraremos con rotuladores Yo en este caso he usado un permanente negro y un permanente blanco para darle un toque diferente en los borbes Aquí a la hora de pintarla sí que hay que tener en cuenta que hay que pintarla por ambos lados Porque se va a ver por los dos lados Una vez hemos repasado el borde negro tanto por un lado como por otro Vamos a proceder a pintarlo Yo he escogido en este caso témperas de colores y voy a usar rojo, negro y plateado Les dejo con el proceso de pintura Para realizar este pequeño minibarco simplemente cogeremos los tres corchos de botella como están viendo en la pantalla Y los enrollaremos y los agarraremos bien con los dos elásticos poniéndolos bien a los extremos Esto hará que los corchos se sujeten y no se muevan Si aún así se mueven un poquito y prefieren dejarlos más asegurados Pueden poner una puntita de silicona entre corcho y corcho Yo les he dado dos vueltas a cada uno de los elásticos para que sujeten bien Cogeremos el trozo de cartulina negra que va a ser nuestra tela de tamaño 6x8 Y le haremos un agujero con la misma brocheta arriba y abajo Y así nos quedará ya formada nuestra vela La brocheta la corté antes de realizar el barco Y ha sido un error porque es mejor cortarla una vez puesto la vela Y lo que vamos a poner encima que es la bandera Para tener un tamaño aproximado del espacio que disponemos Decoraremos la vela con una de las calaveras que podemos recortar o picar Y les dejamos aquí debajo recuerden el pdf para descargar y que lo puedan imprimir Posteriormente haremos la vela A mí me gusta mucho más la que estoy mostrando en pantalla Pero les voy a enseñar cómo la haremos Cogeremos el papel decorado, lo doblaremos a la mitad Y marcaremos pues más o menos un rectángulo con las dos puntitas Para que quede en forma de vela Lo que hará ese doblez es que nos quede una tira larga Que pegaremos alrededor del palo de brocheta Y será mucho más fácil para la colocación de la misma Podemos hacer esta vela en forma de punta O bien en forma de triángulo como más les guste Recortaremos la forma dibujada Y la pegaremos alrededor de nuestro palo de brocheta Y ya tenemos nuestro barco pirata hecho Está listo para que pueda navegar sobre el agua ¡Suscríbete al canal! La realización del gorro pirata es muy sencilla Yo en este caso he escogido elástico También lo podemos hacer con un trozo de cartulina Anudándolo, midiendo la cabeza del niño Y grapándolo a los dos lados del gorro pirata Pero yo lo voy a hacer con elástico porque se ajusta mejor Este que ven en la pantalla es el que encontré con agujeritos Aunque debería ser normal Pero es el que encontré para poder hacer el tutorial Entonces mediremos más o menos la cabeza del niño o niña Y cortaremos elástico según el tamaño Para que las grapas no molesten Es aconsejable poner, como yo en este caso Un poquito de cinta decorativa O alguna pegatina Para que no moleste en la cabeza Y ya tenemos nuestro gorro pirata terminado Espero que les hayan gustado Todas estas actividades que hemos presentado Para celebrar el carnaval pirata Si se animan a realizarlas, ya saben Nos gustaría que nos etiquetaran En nuestro perfil de Instagram Arroba, educate, guión bajo, en casa Les esperamos en el próximo vídeo